Cuatro hombres fueron detenidos por la Fuerza Pública durante las últimas horas en Pérez Celedón, tras cometer delitos en viviendas y un local comercial. El buen trabajo policial propició la captura rápida de estas personas, dos de ellos recién salidos de cumplir condenas. El día de ayer se nos dio la alerta de dos asaltos, uno específicamente a una vivienda y el otro fue, se robaron algunas cosas de un supermercado y los presuntos delincuentes se introdujeron en una casa. Los cuatro están a la orden de la Fiscalía, estamos a la espera el día de hoy para ver qué medida le imponen, esperando que la ley actúe de manera rápida para evitar que estas personas anden delinquiendo en el centro de Pérez Celedón. Según la subdirectora de la Fuerza Pública de esta zona, estos hombres cumplieron hace poco sus condenas y son reconocidos por delinquir en el Valle del General. Dos de ellos, los de la mañana, ya son personas que habían descontado penas privativas de libertad y en el mes de diciembre y marzo habían salido de la cárcel. Entonces son conocidos como personas reincidentes y esperamos que la ley aplique con toda la severidad. La oficial descartó que se tratara de personas con algún beneficio carcelario. Eran hombres con penas cumplidas que rápidamente volvieron a las calles a cometer delitos. Ya habían cumplido con la pena, en ese momento no tenían beneficio, ya ellos habían cumplido con la pena, pero parece que quisieron seguir otra vez en sus andanzas. En la Fuerza Pública están atentos para evitar que delincuentes reconocidos en Pérez Celedón sigan cometiendo actos. Sí, claro, son personas que nosotros tenemos plenamente reconocidas, personas que es su modo de operar y que vamos a estar pues siguiéndole los pasos en el centro Pérez Celedón para evitar que cometan asaltos, hurtos y robos a las viviendas. Estas cuatro personas quedaron a la orden de las autoridades judiciales para sus trámites correspondientes. La Cámara de 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 la Cámara.